Pues esta es Trini, tiene siete años, es muy cariñosa, muy pesada, muy ladrona, roba, roba comida, roba pan, lo esconde por aquí por la casa y bueno, y es la hermana de mi la hermana de mi hijo. Vimos un anuncio en internet, una chica aquí en el barrio que su perra, una jacra, se le había tenido cinco cachorros y nada, fuimos a verlos y nos gustó ella y nos la llevamos. Cuando me siento a leer aquí, se tumba aquí a mi lado y se queda dormida, tranquila, creo que es el único momento que está tranquila en todo el día, porque por lo demás es hiperactiva y solo quiere que jugar y salir y correr y bueno, tiene agotado. Yo cada vez que bajo o lo que sea me la llevo, a ver si la canso. Desde niña me encantan los animales y hemos tenido un montón de perros y de gatos y un montón, la Trini es ya la sexta o la quinta, no sé. Ahora mi gato, mis padres lo han adoptado ellos. La Trini lo tenía amargado al pobre y es un gato mayor, recogido de la calle, bastante solitario, arisco, bueno, en fin, no se le veía muy contento con esta encima todo el día. El gato se llama Nano, debe tener unos 12 años, no se sabe muy bien porque se fue recogido de la calle y sí, le echo de menos, claro, sí, me gustan mucho los gatos. Los animales me inspiran siempre, además me fascinan, me interesan, me fijo mucho, pero todo, los pájaros, las gallinas, me da igual, los insectos. Y sí, me han inspirado y en casi todos mis cuentos y en la novela que estoy escribiendo también, siempre hay animales por ahí. Un animal es uno más en la familia. Es que también, como cuando yo nací ya había un perro en casa, es como algo natural para mí. Yo ya no sé vivir sin animales cerca.